Así que yo lo digo hoy muy claro aquí, la derecha internacional dio el golpe de estado en Brasil y la OEA cayó. Silencio. Ahora la OEA amenaza con intervenir al país, secretario general de la OEA. Ahora vamos a dar la batalla en la OEA y en las calles de América Latina y el Caribe. Vamos a dar la batalla por Venezuela, por la independencia, por la paz, por el derecho a vivir con dignidad y en igualdad de nuestro pueblo. Tenemos derecho a la independencia. Es irrenunciable el derecho a la independencia, a la libertad, a la igualdad, a la soberanía. Es irrenunciable. Y este es el pueblo, hijo de los libertadores. En nuestra sangre corre la sangre de Huaycaipuro, de Negro I, de Simón Bolívar, la sangre de Hugo Chávez. Es la sangre de la dignidad americana. Pero no contentos con esto. Y tengo que decirlo como jefe de estado. Yo tengo atribuciones exclusivas. En el artículo de las atribuciones. Saquen, pelen por su constitución. El artículo 236, oído. Establece las atribuciones del jefe del estado, del presidente de la república. Y ustedes me pusieron aquí para que cumpla esta constitución y la haga cumplir. Y no le como chantaje a nadie en el mundo. El artículo 236 dice. De las atribuciones del presidente o presidenta de la república. Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del presidente o presidente de la república la siguiente. Dos puntos. Primero. Cumplir y hacer cumplir esta constitución y la ley. Máxima autoridad del estado y de la república. Dos. Dirigir la acción de gobierno. Es exclusividad mía. Tres. Nombrar y remover vicepresidentes y ministros. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Cuatro. Que tiene que ver con este llamado al intervencionismo extranjero. Que lo ha encabezado la directiva de la asamblea nacional. El señor Ramo Jalud. Ha usurpado funciones constitucionales exclusivas del presidente de la república. Y como presidente de la asamblea nacional. Ha llamado a una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Y ha pretendido abrogarse las relaciones internacionales del país que son exclusividad constitucional del jefe de estado que se llama Nicolás Maduro Moros. Se llama pueblo. Hijo de Chávez. Porque fíjense ustedes. Es muy claro. Y yo voy a tomar una acción judicial que voy a anunciar. Atribución del presidente número cuatro. Dirigir las relaciones exteriores de la república. Es exclusividad del presidente. Dirigir las relaciones exteriores de la república. Y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Así que he decidido mañana mismo. A través de la cancillería y la procuraduría general de la república. Meter una demanda contra la directiva de la asamblea nacional. Por usurpar funciones constitucionales exclusivas del presidente de la república. Una demanda con recurso de amparo inmediato. Porque pretenden ir a pedir la intervención de Venezuela en organismos internacionales. Traicionando la patria. Y sin tener facultades constitucionales para representar a la república. Demanda con amparo. Y quiero hacer un juicio histórico. Que se transmita a toda la nación. Para demostrar. No solo la usurpación de funciones. Sino la traición a la patria. En que ha ocurrido esta asamblea nacional. La pelea es peleando. Pido el apoyo de todo el pueblo. No se había visto jamás. Jamás, 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 jamás. En 200 años de república. Creo que no se había visto jamás. En la historia de las naciones. Que un sector político interno pidiera la intervención de su propio país. En los únicos lugares que recuerdo recientemente que eso se dio. Ahí están los resultados. En Irak. Hubo un pequeño grupo que pidió la intervención. ¿Dónde están ahora? Los mataron a toditos. Porque el imperio es rapaz. Llega y no tiene amigos. No tiene aliados. Tiene intereses. Y aparta a todos. Para imponerse. En Libia. En Libia. ¿Dónde están aquellos que se llamaban revolucionarios? Y pidieron que se bombardeara su propio país. Los bombardearon en primer lugar a ellos. Y ahora Irak y Libia. Quedaron divididos, destrozados. Llenos de terrorismo. Gobiernan las bandas terroristas. Cada estado, cada región. Los campos petroleros de estos dos grandes países, hermanos. Están en manos de los grupos terroristas. ¿Y dónde están los Ramos Aluc de Irak? Huyeron o los mataron los propios invasores. ¿Y dónde están los Ramos Aluc de Libia? Sepultados, 20 metros bajo la tierra. Asesinados por los propios invasores. Lo que ha hecho Ramos Aluc es criminal. Creo que perdió cualquier equilibrio, racionalidad o conciencia sobre los intereses nacionales. Creo que perdió la chaveta. Y yo estoy obligado por la Constitución a cumplir y a hacer cumplir a través de los órganos del Estado, las leyes de la República, la Constitución y garantizar la paz del país. La unión del país. ¡Ustedes me van a acompañar en esta lucha! Yo pido el apoyo de todo el país. Y así como en abril y en mayo, yo dije una y mil veces, vamos a ganar la paz. ¡Así! 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 ¡Sin censura! Y como yo les dije, hermano, en los actos de abril, recuerden los actos del 11, 12, 13, 14 de abril, recuerden el palo de agua que nos cayó el 19 de abril, recuerden la inmensa movilización y el acto del 1 de mayo. Hoy es 31 de mayo. Se los dije en abril. Se los dije, Ramos Alúz, en mayo. En Venezuela va a triunfar el pueblo, va a triunfar la paz. Y en Venezuela lo que viene es un tiempo de trabajo, un tiempo de prosperidad, a partir del amor. ¡Pido las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo! ¡Pido las bendiciones de nuestro Dios Creador! ¡Pido las bendiciones del pueblo! ¡Para que en Venezuela triunfe la paz, la independencia, la libertad, triunfe el pueblo, triunfe la revolución bolivariana! Así lo dije en abril. Así lo dije en mayo. Se los digo en junio. Se los digo en diciembre. Se los digo en el 2016, 2017, 2018, y el 2000 siempre. En Venezuela triunfará la paz, la revolución. ¡Gracias!